Hola, muy buenas. En este vídeo de ZocoCity os traigo los auriculares intraurales Mi Audio M9B. Como algunos ya sabréis, los que nos sigáis en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, etcétera, es una marca que acabamos de incorporar a nuestro catálogo. La verdad es que le teníamos echado el ojo porque tiene unos productos bastante interesantes y teníamos muchas ganas de traer los M9B, porque son unos auriculares in-ear bluetooth para hacer deporte que por lo visto parecían a primera vista bastante interesantes, sobre todo por el precio en el que están, porque en ese precio los auriculares son bastante complejos, no suelen satisfacernos por lo general. Teníamos bastantes ganas de hacer una review de los M9B Wireless, que los tenemos en nuestra página web alrededor de los 30 o 40 euros y nos lleva mucho la atención por sus características, que son la ligereza, a simple vista que parecían, parecían unos auriculares bastante ligeros, según el fabricante eran unos 14-16 gramos más o menos de peso. También nos interesaba mucho lo que es el tamaño de la cápsula, en armonía con lo que viene a ser la ligereza y la ergonomía, que también nos ha sorprendido bastante. La robustez de sus conexiones, que voy a intentar enseñarlo un poco ahí. Veis, tiene esta goma de refuerzo, es algo que nos llama también la atención. También su ergonomía, son unos auriculares bluetooth que para hacer deporte van genial, porque se pasan por detrás del cuello y lo que viene a ser la presión se libera, entonces es más difícil que se nos caiga. Además no los notaremos para nada, ya ha hecho la prueba, son unos auriculares que no se notan a lo que hayamos puesto. ¿Qué más? Pues tiene también los controles remotos, tiene controles remotos para pasar canciones, subir y bajar volumen, pausa, play, también para coger llamadas, porque tiene un micrófono. Tiene bluetooth 4.0, eso es lo que nos permite escuchar música con nuestro reproductor, teléfono móvil, etcétera. Es un auricular bastante bueno para hacer deporte. Vale, ya lo voy adelantando. La gracia que tiene es que lo podremos conectar con cualquier cosa, ya sea reproductor en el IP3, teléfonos, ordenadores, entonces si estamos pues mismo en una oficina o lo que sea y nos estamos moviendo, podemos tener el ordenador mismo reproduciendo música o el móvil y podemos movernos fácilmente, no nos van a estar molestando los cables ni nada. Respecto a esto, que estoy hablando mucho de la comodidad porque es un auricular muy cómodo, es algo que notaremos, el control remoto tiene una textura gomosa y las esquinas son redondeadas. Bien, esto realmente, aunque parezca una chorrada, es bastante buena idea porque, por ejemplo, lo puedo meter por dentro de la camiseta para que no se nos mueva tanto y no se nota absolutamente nada, no se te clava, no estás ahí notando constantemente que tienes algo, en absoluto, no te olvidas de ellos. Otras cosas más interesantes son la cantidad de accesorios que lleva, ¿vale? Viendo la caja, ya de por sí, nos da la sensación de que es un producto, la marca en sí, cuida bastante la imagen y cuando una marca cuida la imagen, por lo general, quiere cuidar los productos, la resistencia, calidad de ellos, pues para que vaya todo en sintonía, ¿vale? Podemos ver que para ser un producto bastante económico tiene un packaging bastante interesante con la ventanita de cristal. Vamos a abrir la caja, yo la tengo algo rota porque soy un ansias y vamos a ver qué nos incluyen. Una de las cosas más interesantes que también nos llama la atención es la silicona esta para pasar por detrás de la oreja, ¿vale? Es un accesorio que va bastante bien para algunos, a mí no me ha hecho ni siquiera falta, ¿eh? Porque los auriculares ya son bastante ligeros por lo que me he ahorrado ponerlos. Aquí los tenéis para que podáis pasarlos por detrás de la oreja, una buena herramienta, son de un tacto gomoso, por lo que no es molesto, no es nada duro, que se nos roce con el sudor, etc. Viene también con cuatro pares de siliconas, ¿vale? Mediana, pequeña y grande y vienen también estas, las B-Flash, que se llaman. Como podéis ver, a ver que no se me caiga, tiene como dos alturas, a ver si consigo hacer el zoom. Tienen dos alturas, van bastante bien, yo las recomiendo para el que tenga dificultades, son unas muy buenas siliconas que no todos incluyen. Aquí tenemos el cable USB para poder cargar el dispositivo y algo muy importante, que se me ha olvidado comentar, es que es resistente al sudor y salpicaduras. Eso lo hacía bastante más especial dentro de lo que cabe, ¿vale? Ya hemos hecho un repaso de accesorios, vamos a ver si pone algo que nos pueda interesar. Hablan un poco de la calidad de sonido, tiene un driver de 9mm, ¿vale? Entonces estamos hablando, pues eso, de una auricula de línea, de un tamaño bastante estándar. Nos hablan un poco del ajuste personalizado por los cuatro kits de siliconas, y la verdad es que poco más. El micrófono es bastante normal, va bastante bien, para coger llamadas es muy cómodo. Eso sí, tiene tecnología multi-link, que esto lo que nos permite es conectar, por ejemplo, un teléfono móvil y un ordenador a la vez, y si estamos escuchando música con el ordenador y nos llevan por teléfono, entonces podremos descolgar la llamada y la música de ordenador se parará. Esto, la verdad es que parece una dotería, pero es bastante útil, porque escuchando música de ordenador, sobre todo las personas que necesitamos bastante tiempo, podremos, entonces, emparejar dos dispositivos y no perdernos llamadas. También es útil, por ejemplo, si salimos a hacer deporte, por ejemplo, en bici, si tenemos un reproductor de música y luego un teléfono móvil, por ejemplo, el reproductor de música para la música, el teléfono móvil para el GPS o lo que sea, pues también podremos pasarnos las llamadas y pausar la música en un momento así dado. Luego también tenemos aquí el puerto USB, con una tapita bastante guay, que ahora veréis la gracia que tiene, porque otros auriculares lo que directamente hacen es quitar la tapa y te tienes que acordar de ponerla, pero este lo que tiene es como si estuviera atado, entonces nunca lo vamos a perder. Simplemente abrir y conectar el cable USB y cuando queramos lo volvemos a tapar. Bien, explicado todo lo esencial de los auriculares, vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Para ello he traído conmigo un Ruizu, un reproductor, el X06, con Bluetooth, bastante portátil, poquito y es bastante económico, estaba por los 30 euros, 25, 25, 30 euros, ¿vale? Quedamos ahí. Bien, tenemos aquí un álbum, ¿vale? Este reproductor es Bluetooth, por si no os lo he dicho. Probar carpetas y Bluetooth, ¿veis? Aquí tenemos el apartado Bluetooth, le damos a OK, espere, M9, auriculares Bluetooth, emparejar Bluetooth, el álbum, ponemos una canción, y ya tenemos la música en nuestros auriculares MIAudio M9 Bluetooth. En resumidas cuentas, los MIAudio M9 son unos auriculares in-ear Bluetooth bastante buenos en su gama de precios, son auriculares muy ligeros, no se caen, pesan poco, ¿qué más decir? Tecnología Bluetooth, inalámbricos, la versatilidad que esto proporciona para cualquier deporte que se os pueda imaginar, como puede ser deportes contacto, boxeo, ciclismo, etc. Tienen muy pocos límites, ya seréis vosotros los que se lo pondréis. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que podéis suscribiros al canal, darle al like al vídeo si os ha sido de utilidad y os ha gustado, cualquier consulta podéis escribirnos un comentario aquí en el vídeo, escribirnos un email o visitar nuestra página web zococity.es Nos vemos en el próximo vídeo.